Estamos con Diego Vivero, vía Zoom, vía telemática, él es director de Agrepi, que es la agremiación de restaurantes de Pichincha y también director de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, que es Corec. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de noticias e información aquí en el canal de la Universidad Católica. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Le cuento que soy estudiante egresado de la Universidad Católica de acá, de Quito. Así que para mí un gusto y un honor estar en este medio. Diego, qué gusto también para nosotros conversar con usted. Usted principalmente porque es el director de Agrepi y a propósito, los restaurantes siguen sufriendo las consecuencias de la crisis que vive el Ecuador. Primero, paros, que ustedes lo han sufrido tan de cerca, la pandemia, asimismo lo que fueron los racionamientos eléctricos hace muy poco tiempo atrás y también ahora el estado de guerra que vive actualmente en el Ecuador. ¿Cuál es la postura de ustedes con este decreto emitido por el gobierno del presidente Novoa? Cuéntenos. Bueno, en principio nosotros no podemos más que confiar en el gobierno nacional y esperar que lo que se haya dado o las decisiones que se han tomado sean realmente en función de lo que el país necesita. Ahora, lo que nosotros sí venimos ya sugiriendo, porque somos negocios que no podemos esperar más. Como usted bien lo ha dicho, hemos tenido que resistir ya varias crisis en estos últimos años y ya es la última oportunidad y ha sido porque algunos ya han cerrado la última oportunidad de muchos. Entonces, lo que hemos sugerido al gobierno y de hecho yo de aquí salgo a una rueda de prensa porque el día de ayer se reunió el sector productivo, al menos acá en Quito, para sugerir que haya una focalización de medidas o semáforos. Especialmente, lo que más daño nos hace es evidentemente el tema del toque de queda. Bueno, la principal guerra nuestra y creo que todos los restaurantes a nivel Ecuador es contra el miedo, ¿no? O sea, la gente no sale a si haya toque de queda o no haya toque de queda porque evidentemente se la ha infundido y tiene una sensación de miedo, pero creo que el toque de queda afecta muchísimo la operación porque también hay eventos que se están suspendiendo. Hay muchos eventos, incluso musicales en Quito, que corren riesgo y evidentemente eso nos afecta. En Quito específicamente, y yo estoy seguro que en muchas ciudades como Guayaquil también, el efecto del teletrabajo del sector público también es algo que nos afecta. El burócrata es una persona que evidentemente sale a comer, se divierte, se entretiene y en Quito tenemos un alto grado de burocracia, entonces el tener a esa gente en teletrabajo también nos afecta. Entonces hemos pedido puntualmente al gobierno estas dos cosas y en un tercer punto en el cual también estamos colaborando, el rescate del desprestigio que como destino hemos tenido a nivel mundial, un pésimo manejo de comunicación en crisis ha hecho que en el extranjero piensen que aquí estamos en un cuerpo a cuerpo contra la delincuencia y se están cayendo reservas hasta de meses como agosto, de junio, de julio, lo cual evidentemente afecta a toda la cadena productiva del sector del turismo y todo lo que es hacia atrás también, la agricultura, la ganadería, las importaciones. Entonces todos los sectores productivos estamos muy, muy preocupados por esta contracción o desaceleración de la economía que está produciendo este estado de guerra, que además suena terrible. Sí, ahora usted mencionó focalización, ustedes a nivel de agremiados están planteando reagendar los horarios de atención porque esto también es clave, usted lo mencionó, hay que todos apoyar la gestión del gobierno porque hay que combatir directamente con la delincuencia, con las mafias que ya están ya sembradas aquí en el Ecuador, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Se han reunido con los agremiados? ¿Ellos están de acuerdo en reagendar el horario de atención? Porque además de la burocracia que usted menciona, que está en la capital de la República, también es el turismo que mueve nuestra capital. ¿De qué forma ustedes están planteando esto para tantos comensales que quieren también salir a comer en familia y también tantos negocios que se plantean en restaurantes? Bueno, en realidad hay que primero dejar claro que la situación que vivimos no es en todas las esquinas y en todas las partes del país, ¿no? Entonces yo creo que un deber del gobierno es hacer este análisis pragmático de aquellos sectores que merecen evidentemente, y creo que todo el país merece estar en un estado de excepción al momento, pero sí focalizar medidas como el toque de queda. Y por supuesto, nosotros nos hemos ajustado a lo que el gobierno dice. ¿Usted entenderá que nosotros no podemos sencillamente reagendar lo que es una cena? Si alguien quiere cenar a las 8 de la noche, no le podemos decir venga a cenar a las 4 de la tarde. O si alguien tiene un evento en la noche porque es un viernes, no le podemos decir haga el evento a las 4 de la tarde cuando está trabajando. El tema turístico y las cosas que a veces nos preocupan es que a veces pensamos que la autoridad pública no tiene una clara o no termina de entender lo que es el servicio turístico. A pesar de todas las crisis, empezando por la pandemia que hemos tenido. Nosotros no podemos estoquear nuestro servicio. Lo que no vendimos ayer porque se nos cerró antes o lo que pasó con TC Televisión que generó una verdadera apocalipsis aquí en la ciudad de Quito desde que la gente salía por borbotones y especialmente a los valles. Eso ya no lo vamos a recuperar. Eso fue un día perdido. Fueron sillas en las cuales no se sentó un comensal. Fueron comida que se tuvo que desperdiciar en muchos casos. Entonces, nosotros no podemos sencillamente reprogramar las horas de producción y decir, bueno, si es que no vamos a poder trabajar esta hora, entonces trabajemos esta otra hora. El mismo argumento que teníamos hace pocas semanas hablando del tema de la energía eléctrica. Entonces, si no comprendemos, si solo de a boca para afuera hablamos del turismo y decimos, vamos a jugarnos por el turismo. El turismo es el petróleo del futuro y demás. Pero el rato de tomar decisiones, realmente el efecto que genera en el turismo estas decisiones nos deja tan abatidos que ya ahorita no nos preocupa ni siquiera tanto lo que está pasando ahorita el día a día, sino ya lo que está pasando de aquí a febrero, a marzo, a abril. Usted, entiendo, le entrevistaría a la alcaldesa de Ambato. Acabar con eventos como, por ejemplo, en la provincia del Tunguragua, como la fiesta de las flores de las frutas, con el carnaval de Guaranda, eso no afecta solamente a la dinámica propia de la ciudad y la gente divirtiéndose y demás. Eso afecta a una serie de miles de negocios que lo vienen preparando desde hace un año. Entonces, esto no es cuestión de reprogramar. Las cosas están programadas. Un matrimonio, le cuento, por ejemplo, un dato. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Asociación de Cervecerías del Ecuador. Trabajamos muy de cerca con la Asociación de Bares y Discotecas y también con la Asociación de Eventos y Bodas. Nos contaba el día de ayer Caro Musso, la directora de la Asociación de Bodas, que van perdiendo en los días que vamos 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Apenas una semana tras el decreto, Diego. Y un montón de matrimonios que les ha costado. ¿Perdón? Solamente en una semana tras el decreto ejecutivo, ¿no? Con el estado de excepción. Es que no tiene que ver solo con esta semana, sino que esta industria de eventos de bodas ha trascendido las fronteras. Hay gente que quiere casarse en Ecuador, en la mitad del mundo, quiere irse a nuestra costa, quiere ir a Galápagos o lo que sea. Pero es gente que programa con 7, 8, 9 meses de anticipación. Y lo grave de estas pérdidas es que pagan anticipos. Y cuando suceden este tipo de situaciones, les piden la devolución de sus anticipos. Esas son las pérdidas. No solo que no van a venir todos estos turistas en estos meses trayendo divisas a nuestro país, sino que se están llevando las divisas que nos dieron. Entonces, mire, el sector restaurantero está sumamente golpeado en el día a día, pero esto es mucho más. El sector turístico nos va a hacer perder recursos. Diego. Nos está haciendo perder recursos a mediano y largo plazo. Y hago la siguiente pregunta atrás. Este decreto ejecutivo, el gobierno necesita financiar el estado de guerra, los recursos para solventar municiones, la misma dotación de armas y también alimentar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hay un proyecto de ley que está creando discrepancias actualmente, que es el incremento del IVA. ¿Cuál es la postura de ustedes ante este planteamiento del gobierno? Bueno, yo creo que es una oportunidad del gobierno de preocuparse del turismo. Y le voy a explicar por qué. Sí. Porque yo creo que también ahí tiene que venir una diferenciación. A nosotros, cada que suceden estas cosas, nos dicen que no nos preocupemos, que vienen incentivos y demás. Ya no les creemos, porque no hemos tenido ningún incentivo. Nosotros hemos salido de todo esto solos. Nadie nos ha dado un centavo para que salgamos adelante. ¿Cuál es la diferenciación? Yo creo, y esto estamos pidiéndolo como sector turístico, el día de ayer nos pusimos de acuerdo, incluso con cámaras como la de Comercio de Quito y demás. Mónica Heller hizo una presentación en la Asamblea Nacional, sugiriendo que se mantenga el 12% para todo lo que son actividades turísticas, hoteles, restaurantes, operación turística y demás, para que de alguna forma, al menos la gente, no vea encarecido el tema. La ministra de Gobierno ayer decía que somos el país con el menor IVA que se paga en Latinoamérica, pero parece que la señora no se ha dado cuenta que somos el país que más altos tenemos los sueldos que pagamos y no ha salido al mercado quizás a ver en los precios que están los insumos frente a los insumos en otros países de Latinoamérica. Entonces nosotros ya bregamos con costos inmensamente más altos que lo que tienen otros sitios de Latinoamérica, con un prejuicio de que la gente siempre dice que Ecuador es caro, porque no nos damos cuenta que estamos en dolarización. Esto nos sube en 3% más al consumo, porque no es que una persona que va a un restaurante consume y dice esto es IVA y esto no es IVA. No, la gente dice estoy pagando 100 y ahora estoy pagando 103 o como se vaya porcentualmente a dar. Entonces yo creo que es bueno pensar en que el gobierno busque alternativas. Creo que el haber retirado subsidios hubiera sido una mejor alternativa y más estando en el estado de guerra que estamos ahorita, porque hubieran parado las manifestaciones de gente que definitivamente sin respuestas nos para como país. Pero si es que la intención es subir el IVA, yo creo que puede ser la oportunidad para que sectores tan golpeados, que venimos tan golpeados como es el turismo, mantengan un IVA diferenciado y la gente sea invitada a hacer turismo dentro de nuestro país, porque insisto, el turismo extranjero estamos sufriendo muchísimo y creo que vamos a tener que otra vez apostarle al turismo local. Es que en principio, para resumir lo que me pregunta, estaríamos de acuerdo en que se haga todo lo necesario para ir recuperando la economía, generando liquidez en el mercado, pagando a proveedores, pagando a empleados públicos, porque eso finalmente activa la economía, pero creo que el sector turístico merece que en esto haya un sentido. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a molestarlo más adelante, porque según lo anunciado, como usted también lo mencionó, las fiestas de las flores y las frutas se trasladarían para el mes de marzo y esperemos de que la situación a nivel de seguridad cambie realmente ese otro panorama para el Ecuador y más bien se reactiva el comercio, principalmente el turismo y también la afluencia de tantos comensales a tantos restaurantes en Pichinche y principalmente en Quito. Gracias por habernos acompañado, Diego. Yo solo terminaría diciéndole no quiero que se vaya la gente con unas malas noticias. Vemos una recuperación paulatina en los restaurantes en el transcurso de las últimas horas y los últimos días. Creo que la gente está volviendo a salir, está retomando la confianza. Ahora solo falta que el gobierno nos ponga confianza y nos permita trabajar. Yo creo que poco a poco se irá retomando la paz e invitamos a todos los que están escuchando este medio a que visiten sus restaurantes, a que ayuden realmente la única forma de sumar ahorita es generando actividad y por supuesto con todas las medidas del caso que el gobierno nos garantiza gracias a un estado que ha puesto justamente para podernos proteger. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente para usted. Ese fue el diálogo junto a Diego Vivero quien es director de Agrepi la agremiación de restaurantes de Pichincha.